¿Les sirvió de parámetros para demostrarse puertas adentro que son realmente competitivos? Yo creo que sí, yo creo que lo que vimos nosotros es así. Fuimos competitivos con un equipo de muchísima jerarquía. Creo que tiene jugadores, como dije antes, de nivel internacional. Y eso es difícil de equiparar cuando no haces un trabajo táctico como los que ellos hicieron hoy. Y la verdad que el equipo hoy se brindó, dio un plus. Y a nosotros nos sirve como para encarar el torneo sabiendo que podemos dar mucho más de lo que veníamos dando. Ahora, gracias a Dios, el último partido pudimos ganar. Pero esto es un envío anímico más allá de la derrota y el dolor de la derrota para nosotros como cuerpo técnico. Sabiendo que tenemos jugadores capaces y que van a matarse como se mataron hoy para lograr lo que todos queremos. Y después, bueno, nada. El dolor de la derrota no te lo saca nadie. Pero somos un equipo de la segunda categoría del fútbol argentino que hoy compitió de igual a igual con uno, o si no, el más grande de Colombia. Y eso es algo importante para destacar. Y me parece que la gente tiene que sentir lo mismo que sentimos nosotros más allá del dolor de la derrota. Gracias. 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 Gracias.